Eligiendo con... ¡Nesho! ¡Sí! Ayudemos a Nesho a encontrar el auto amarillo. ¡Sí! Muy bien, veamos cuál es el amarillo. ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! ¡Nesho el elefante no sabe que sabe un montón! Continuemos jugando con... ¡Hoggy! Ayudemos a Hoggy a encontrar el vaso amarillo. ¡Sí! ¡Eso es! Veamos cuál es el amarillo. ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! Si siempre se enoja y se queja de todo, ¡es Hoggy el cerdito enojo! ¡Au! Sigamos jugando con... ¡Meili! ¡Sí! Ayudemos a Meili a encontrar el balón amarillo. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, veamos cuál es el amarillo. ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! ¿Viene por aquí? ¡Sí! ¡Salta muy feliz! ¡Salta, corre y juega la gatita Meili! Sigamos jugando con... ¡Bam! ¡Sí! Ayudemos a Bam a encontrar el fruto amarillo. ¡Sí! Muy bien, ¿cuál será? ¿Será este? ¡No! ¿Será este? ¡No! ¿O será este? ¡Sí! ¡Sí! Es un oso muy goloso. Les presento a Bam. ¡Continuemos jugando con... ¡Acuarela! ¡Sí! Ayudemos a Acuarela a encontrar la pintura amarilla. ¡Sí! Muy bien, encontremos la amarilla. ¿Será esta? ¡No! ¿Será esta? ¿No? ¡No! ¿O será esta? ¡Sí! Acuarela pinta, pinta con colores de sol Y el mundo es mucho mejor ¡Ju. J Efendimiz! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim!